El Centro Cultural Valé de Piedras Blancas acogía esta tarde el acto central de la campaña electoral de Izquierda Unida Castrillón. La candidata a la alcaldía, Yasmina Triguero, estuvo arropada en el acto por el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Manuel González Orbiz, el candidato a la presidencia del Principado, Gaspar Llamazares, y la agrodiputada de Izquierda Unida, Ángela Ballina. Curiosamente los cuatro son castrillonenses, y por eso el acto adquirió gran relevancia. En el mismo, donde también estuvieron los componentes de la candidatura de Izquierda Unida Castrillón con camisetas reivindicativas, se ensalzó la importancia de que la izquierda gobierne en Castrillón y en muchas partes de Asturias a partir del 24M, y la izquierda es Izquierda Unida, porque esta semana se ha demostrado una vez más que el PSOE no lo es, como muestra el decretazo de la ronda norte del Principado, ninguneando a Castrillón, menos mal. No, no, por supuesto, sin que Castrillón la apruebe y que a día de hoy todavía no sepamos cuáles son las alegaciones que hacen desestimar las alegaciones que nosotros hicimos en su momento, y por qué ni en el boletín oficial del Principado de Asturias, donde se adoptaba la resolución en el día 12 y en el día de ayer, donde se aprueba definitivamente el estudio de impacto y el proyecto, se describe cuáles van a ser las respuestas a las alegaciones presentadas por nosotros, con lo cual se vulneran los intereses de Castrillón, nos genera una gran indefensión y nos volvemos a quedar Izquierda Unida, solos en la defensa de nuestros intereses, frente a los otros candidatos de los otros partidos políticos, que podrían bien estando esa labor política haciéndola en municipios como Navilés, porque parece más que defienden sus intereses más que los nuestros. Bueno, pues ya nos tiene acostumbrados este gobierno a pedir consenso después de que toman las decisiones, eso ya no se llama consenso, eso se llama imposición, y yo creo que si tuvieran un mínimo de decencia política y de ética, tendría la consejera que presentar su inmediata dimisión de cómo ha gestionado este tema y cómo lo está llevando. Creo que no es de recibo pasar por encima de los municipios que se ven afectados con esta soberbia y con esta prepotencia. Precisamente fue la diputada y exalcaldesa Ángela Ballina quien abrió el fuego de los discursos, poniendo en relieve el poder de la izquierda para gobernar a partir del 24M. Bueno, pues vengo a trasladar el mensaje que además desde Europa se ve muy bien, porque allí lo vemos en los distintos países, la importancia que tiene que la izquierda gobierne hoy en día los ayuntamientos, porque va a ser la manera de demostrar que hay otra manera de hacer política, que se pueden crear espacios donde la economía esté al servicio de la política y no al revés. Y sobre todo la importancia que tiene tener una alcaldesa que defienda los intereses del municipio por encima de cualquier circunstancia. Defender la gestión que se ha hecho estos años, aquí está para ver, y esperar y desear que nos den la misma confianza a Izquierda Unida para continuar con esa labor de transformación del municipio. Tanto el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Manolo Viz, como el candidato al Principado, Gaspar Llamazares, mostraron su apoyo y confianza en Yasmina Triguero y su equipo, para que a partir del 24M, los castrillonenses renueven la confianza en Izquierda Unida. Bueno, pues el mensaje a los ciudadanos de Castrillón es el de confianza, confianza en un gobierno que hoy encabeza Yasmina Triguero, candidata a la alcaldía de Castrillón, que es a su vez el gobierno de Izquierda Unida de Castrillón y que ha demostrado a los residentes de este consejo su capacidad de gestión. Yo creo que Izquierda Unida de Castrillón se imaginó nuestro consejo, consiguió el desarrollar los equipamientos, las infraestructuras más importantes que se han hecho en los últimos 25 años en este consejo, lo ha modernizado, o lo ha puesto en el mapa de Asturias y en este caso lo que se trata es de dar garantía y dar bienestar a esos 1.800 castrillonenses que están en paro, porque en este momento, yo lo decía, son más importantes los baches que las personas y tanto Yasmina como su equipo lo tienen claro. Por tanto, desde la confianza que los castrillonenses tienen en Izquierda Unida, esperamos revalidar la alcaldía. Yo creo que en continua renovación y con cada vez mayor capacidad, yo creo que política y de gobierno. Por lo tanto, yo tengo una total confianza en la continuidad de la mayoría de Izquierda Unida en Castrillón y que nos ayudará también a la mayoría de Izquierda Unida a nivel de Asturias. A nivel regional, Llamazares lo ve más complicado, porque en esta última semana de campaña tratarán de cambiar la tendencia que quiere el bipartidismo de que estos sean unas primarias para las generales. La situación, yo creo que como a nivel del Estado, está más en clave, por desgracia, más en clave de primarias de las generales que en clave autonómica estrictamente de Asturias. Tenemos que darle la vuelta en esta segunda fase de campaña para que las elecciones en Asturias no sean un escalón hacia saltar el cielo, ni tampoco sean una trinchera del bipartidismo, sino que sean unas elecciones en las que lo importante sean los asturianos y el futuro de Asturias. Yasmina Triguero aprovechó el acto central de campaña para agradecer la confianza de sus compañeros y poner en relieve las políticas que como alcaldesa quiere llevar a cabo a partir del 24M. Pues sí, claro, hoy toca centrar las intervenciones en lo que es la política global y lo que pensamos integralmente para el municipio de Castrillón, que tiene que ver con la atención a las personas, fundamentalmente con la política social que vamos a desarrollar en un momento de crisis que todavía no hemos superado, que vulnera los derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, que estamos hartos de tantos recortes y por lo tanto ahora mismo la prioridad es en la atención a las personas. Una vez que consigamos esto podremos seguir invirtiendo y mejorando nuestras infraestructuras y manteniendo el resto de aspectos a desarrollar, la mejora de nuestro patrimonio y el desarrollo del comercio y de la industria en nuestro entorno. Pues en este acto central de campaña ha quedado claro que Castrillón crece de la mano de Izquierda Unida y no de otras formaciones, que con Izquierda Unida en el gobierno, el municipio no se plegará a los intereses regionales o de municipios vecinos como Avilés, que igual sí pasaría si otros tomasen el mando en Castrillón. Así que a partir del 24 de mayo, Castrillón se juega mucho.